Previo a las elecciones presidenciales, la Policía Nacional Civil anunció que ejecutará la veda de armas en los 50 municipios incluidos en el Plan El Salvador Seguro. El subcomisionado de la PNC, Miguel Ángel Vallecillos, declaró que la aplicación de la prohibición se encuentra en proceso en la mayoría de estos lugares. Recuérdense que estamos próximos a nuestra fiesta nacional, el evento electoral, por tanto pretendemos como Policía Nacional Civil y lógicamente mancomunados con los consejos municipales, porque esta es una articulación en la cual es el consejo municipal el que solicita precisamente al Ejecutivo ya un decreto como tal especial para la ejecución de una veda de armas. En el artículo 290 del Código Electoral se establece que en los lugares donde debe emitirse el voto no se permitirá la aportación de armas de ninguna naturaleza, a excepción de los miembros de la Policía Nacional Civil. El agente aseguró que no se pretende desarmar a la población. Contribuir a la convivencia social, a reducir los índices delincuenciales, pues ya la misma ley sobre la cual nos basamos, verdad, para su ejercicio, que es la ley de control de armas de fuego, explosivos y otros similares, pues ya contempla los lugares establecidos a donde pues es prohibida precisamente la aportación de armas de fuego. Para hacer cumplir la veda de armas de forma correcta, la PNC capacitó a 1.200 agentes que forman parte de las 14 delegaciones ubicadas en los 50 municipios del Plan El Salvador Seguro. Melisa Rodríguez, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.